El Santo Padre Francisco irá a Lund, Suecia, para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma. El Obispo de Roma tiene la intención de participar en una ceremonia conjunta entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma, en programa en Lund, Suecia, el 31 de octubre de 2016.